Ya tenemos en la línea también a la licenciada en Relaciones Internacionales, la licenciada Sandra Patargo. Ella es oficial adjunta del Programa de Protección y Defensa del Artículo 19. Esto es con respecto a los periodistas. Habíamos comentado la publicación del periódico El Punto Crítico, la posición de los periodistas de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, de la cual el licenciado Vladimir Galeana Solorza no es presidente nacional, y me toca honrosamente ser el vicepresidente nacional de la Academia, la posición que manifestamos en cuanto a que no podemos permitir que se sigan dando este tipo de violaciones y actuaciones en contra de los periodistas. Por un lado, porque se genera impunidad ante los actos de abuso de autoridad y abuso de poder del mismo gobierno del Distrito Federal. Tenemos que exigir que esto no siga sucediendo, porque si no, van a ver que nadie hace nada y al rato vaya usted a saber, por el solo hecho de tener un gafete de periodista, bueno, pues nos van a querer meter a la cárcel o apalearnos o golpearnos, de qué tamaño va dándose esta situación. Está con nosotros Sandra Patargo, ella tiene información con respecto al artículo 19. Sandra, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Hola, buenas tardes, saludos a la auditoría, gracias por la invitación. ¿Qué está sucediendo en México con los periodistas? ¿Qué está sucediendo con la autoridad? Ya hemos visto Veracruz, Tamaulipas, simplemente en lo que cerró el mes pasado en Tamaulipas, 18 periodistas asesinados en la Ciudad de México, perseguidos y golpeados. En Chiapas, con esto del día 19 de junio, asesinados dos periodistas, a uno a Mansalva, a un balazo en la cabeza porque ya se lo habían, ya le habían avisado que si seguía tomando videos y tomando fotos iba a pagar las consecuencias. ¿De qué tamaño está la situación en México? Bueno, pues es muy preocupante, nosotros pues acabamos de sacar un informe que se llama Cobertura bajo juego, violencia contra la prensa durante protestas en Oaxaca y la Ciudad de México, que justo mostramos la preocupación y la gravedad del caso de la violencia contra periodistas, que no es novedad, sin duda llevamos pronunciándonos con respecto a esta violencia desde hace ya varios años, pero lo que nos preocupa son tendencias, el hecho de que existan instituciones que están enfocadas a combatir esta violencia en instituciones del Estado, a combatir la impunidad y que no lo están haciendo y que son las mismas autoridades las que están agrediendo principalmente a los periodistas, como fue el caso de las protestas en el contexto de las, digo, de las agresiones del contexto de las protestas magisteriales entre el 17 y el 21 de junio, en donde en artículo 19 documentamos al menos 16 ataques contra la prensa en estos dos estados, en Oaxaca y en la Ciudad de México, y en donde 11 de los casos fueron funcionarios públicos, fuerzas policiacas, las que agredieron a los periodistas. Entonces, estamos hablando de un problema más grande, ¿no? ¿Qué es lo que les han respondido las autoridades? Es que, mira, me quedo sin habla ante lo que está sucediendo. No solo en esos estados que habíamos mencionado, estoy leyendo ahorita, Guerrero, en el mismo Yucatán, en Veracruz, las persecuciones están tremendas. ¿Qué les han respondido a ustedes las autoridades y qué acciones conjuntas están tomando con asociaciones, agrupaciones o gremios de periodistas? Pues desde el artículo 19, desde hace ya algunos años, pues hemos apostado a que la responsabilidad de esta violencia caiga en el Estado, que es como tiene que ser, y que ellos se responsabilicen por lo que está sucediendo en México. Es de esta manera que el artículo 19, pues, sigue apostando a que funcionen estas instituciones como es la FEABLE, como es el Mecanismo de Protección Federal y los mismos mecanismos locales que han sido creados para atender esta situación de violencia y que no están dando respuesta a la gravedad de las circunstancias. Lo pueden ver en nuestro informe anual de 2015, titulado Miedo, que se encuentra en nuestra página de Internet, que tenemos todo un capítulo dedicado a las instituciones de gobierno y a todas las fallas que ellos tienen. Nosotros les hemos enviado recomendaciones. Constantemente estamos mandando exigencias de nuestras alertas, de nuestros pronunciamientos, y la respuesta de ellos sigue siendo la misma, la de la ineficiencia, la de la falta de respuesta. Hemos documentado ya varios casos en que la respuesta de las instituciones no es suficiente a la gravedad de los casos. Muchos casos de violencia muy grave, las mismas instituciones como el mecanismo da botones de pánico cuando muchos de estos botones ni funcionan, cuando llegan los momentos de urgencia. Y pues el caso más grave que es el de la impunidad. Mientras los casos de violencia contra periodistas sigan quedando en la impunidad, pues es un mensaje en el que los perpetradores van a poder seguir haciendo lo que quieran si no hay justicia. Y existe una fiscalía especializada en la pensión a delitos cometidos contra libertad de inscripción que no da respuesta. Mira, nada más falta que el jefe de gobierno en esta gran ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, nos quiera dar a los periodistas y a los reporteros a los que nos dedicamos a la comunicación un silbato de pánico, ¿no? Para que lo toquemos y entonces se enteren que ahí estamos y no sé si nos vayan a rescatar de la misma autoridad o lleguen a tundirnos a toletazos. ¿Qué opinión te merece? Y pues justo el caso de la Ciudad de México es bien complicado porque estamos encontrando que siguen existiendo patrones de violencia que vienen desde las mismas autoridades, desde las mismas Secretarias de Seguridad Pública de la Ciudad de México, como es el caso que se hizo público de María Beléndrez, donde fue golpeada por autoridades y no es el primer caso. Estos casos los venimos documentando con una repetición que es preocupante. Tan solo en el mismo informe que mencionaba fueron agredidos dos periodistas, además de manifestantes, durante una protesta que se llevó a cabo para la representación de Oaxaca con respecto a las protestas magisteriales, y en donde hubo la detención arbitraria de un periodista que además fue golpeado y una fotorreportera que fue agredida, que le rompieron su cámara y que además fue víctima de tocamientos por parte de integrantes de la policía. Entonces, estamos viendo que no están siguiendo los protocolos de actuación, que existe un tema de abuso de la autoridad y que está elevándose a cuestiones en donde ya hay violencia de género que estamos empezando a documentar, no que existiera antes, pero ya que empieza a ser algo mucho más visible. Pero aún más grave, Sandra Patargo. Fíjate que el viernes el jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera, le reclamó a los periodistas y hablaba de los periodistas amigos de esos que siempre hablan bien de uno. Obviamente lo decía con Jiribilla, refiriéndose a los periodistas que criticamos de manera dura las actuaciones de gobierno. Creo que los periodistas nos asumimos como la conciencia social y estamos obligados a dar a conocer aquellos errores que se están convirtiendo en la administración pública y de lo que se está haciendo mal. Tenemos que ser muy críticos para que se pueda dar un cambio en la sociedad para bien, para mejorar, para dejar atrás las cosas que se hacen mal. Sin embargo, el jefe de gobierno el día viernes, en una conferencia de prensa, hacía mención precisamente de aquellos periodistas que no lo trataban bien, que no le daban el aplauso fácil y condescendiente. De alguna manera, este tipo de expresiones lo que hacen es darle línea a sus subalternos, aquellos que trabajan en el gobierno o a los policías, como para que arremetan en contra de los periodistas y de los comunicadores. ¿Crees tú, pertinente, que sea momento en que unamos fuerzas, levantemos las voces y le pidamos al jefe de gobierno que sea más congruente con sus hechos, con sus acciones y con sus palabras? Pues sin duda algo que creemos fundamental desde el artículo 19 es la solidaridad en el gremio. Muchas veces pasa que asesinan a periodistas, que los amenazan, que los agreden y que el mismo gremio se queda callado. A nosotros ya nos tocó como periódico el punto crítico que hace cinco años nos desaparecieron a uno de nuestros reporteros que fue a hacer una investigación a San Luis Potosí, a Tanquián. Y fíjate que afortunadamente hubo solidaridad de los medios, pero sin embargo la autoridad hasta la fecha no nos ha reportado qué sucedió con nuestro reportero. Pues sí, sin duda, es que ese es el tema. Ya sabemos que las autoridades no actúan, nos toca seguir presionando, sin duda, pero pues otra respuesta es la misma solidaridad y las mismas alternativas que nacen desde la sociedad y desde el gremio periodístico. Desde el artículo 19 hemos aplaudido iniciativas como son las redes de periodistas, redes en donde se solidarizan, donde trabajan juntos, en donde se fortalecen en temas de autoprotección, donde denuncian violencia contra periodistas. Y creemos que eso también es algo muy importante dado a un contexto donde las autoridades siguen sin dar respuesta. Bueno, ojalá que no tengamos que llegar a usar un pito para que nos vengan a usulear los demás compañeros, porque si no también los van a atundir. Sandra Patargo, te agradezco muchísimo tu información, tu opinión, tus comentarios, amigos, pero sobre todo te agradecería mucho que participes con nosotros en este espacio a fin de dar a conocer a toda la sociedad qué es lo que está sucediendo en México en estos temas, si me lo permites. Sí, sin duda, en un par de semanas todavía no hay una fecha concreta, sacaremos nuestro informe semestral de agresiones contra la prensa, y pues sin duda estamos felices de poder compartir esta información. Pues me gustaría que nos acompañaras en esta mesa de trabajo para que demos a conocer esas cifras y la información que ustedes tienen. Muchísimas gracias, Sandra Patargo. Gracias a ustedes, y saludos a los radioescuchas. Ella es Sandra Patargo, licenciada en Relaciones Internacionales, oficial adjunta del Programa de Protección y Defensa del artículo 19. Ahí tiene usted la expresión de los diferentes grupos de la organización social, de comunicación, de periodistas, de reporteros, de quienes nos dedicamos a esto que es la información, el malestar y el rechazo completo que tenemos ante este tipo de agresiones, no solo de nuestra compañera de la jornada, sino de todos los periodistas a nivel nacional que han sido arteramente agredidos, inclusive periodistas de nivel internacional acreditados en nuestro país, bueno, que también les tunden y también les dan, ¿eh? Esta profesión del periodismo ya no se puede decir que sea el cuarto poder, es la cuarta chillada, tenemos que salir, pero corriendo y cuidarnos, no nos queda de otra. Agradeceríamos el apoyo de todos ustedes, de los ciudadanos, para poder denunciar lo que está sucediendo.